Bueno, muchachos ha llegado el momento de la suerte, de la fortuna Sí, pegó el numerólogo para los cancerianos Fui por el 18 y salió el 18 Envocó al 18 Envocaron los cancerianos Les recomiendo, tomen nota lo que dice nuestro numerólogo Porque la está invocando de manera sorprendente Bueno, vamos con el horóscopo y los números de hoy Vamos a ver si le invoca A ver ¿A vos te invocó el agarto o no? ¿Cómo? ¿Te invocó a vos? Sí, sí, yo agarré dos o tres veces Dos o tres veces, wow Aries, en el amor están ahí Hay que portarse bien en la salud con incertidumbre Le tiene que jugar al 12 que es el soldado Pasamos a los taurinos Ivana, estás bien en el amor, estás bien en la salud Y le tenés que jugar al 78 que es la ramera Muy bien Ahí está Géminis, salud y amor ahí Hay que cuidarse, están pachuchos 87, piojos A ver qué recomienda el numerólogo ahora para los próximos tres signos Cambiamos para los cancer que ya le... De vuelta, mirá, en el amor muy bien Muy bien En la salud con incertidumbre, insiste Estás de 10 en el amor, en la salud Doctor, diga 33 Listo, hay que jugarle A ver, Marianita A ver, en el amor, ahí, con incertidumbre A cuidarse en la salud, estás de 10 Y jugále en 13 que es la yeta Según el numerólogo tenés que jugarle al la yeta Acordate, si no te acordás del número, del significado Capricornio, ahí, hay que cuidarse en el amor En la salud con incertidumbre Y el 08, el incendio Lagarto, acuario A ver, en el amor estás con incertidumbre Lagarto, en el amor Algunos nubarrones tenés Algunos nubarrones En la salud hay que cuidarse en la rodilla En la rodilla, el menisco Jugále al 45, el vino Y vamos a ver con la vaquita Que bueno, en el amor está ahí Con incertidumbre, hay que cuidarse un poquito En la salud estás muy bien Y jugále al 67, vaquita La víbora La víbora La víbora La víbora viva o la víbora muerta No, no, la víbora La anaconda, la que quiera jugar ¿A cuál? A la anaconda Ah, no hay La que quiera Bueno, señores